Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos para hablar de poesía porque durante este mes de mayo se celebra el festival Poetas en Mayo que cumple ya su sexta edición y centra su protagonismo en la juventud. Y para hablarnos de él, tal y como les adelantábamos, está con nosotros ya Elisa Rueda, responsable del festival. Muy buenas, Elisa, bienvenida. Bueno, ya estamos a puntito de dar comienzo con este festival, este próximo día 7. Está todo ya, entiendo que ya todo organizado y cerrado. Ya está todo, incluso los programas ya están a disposición de todo el que quiera y también en la página web del ayuntamiento. Como comentábamos, este año el festival celebra su sexta edición y va a centrar su protagonismo en los jóvenes para los que se ha creado una programación específica con 15 actividades. Pero antes de centrarnos quizás en todas las actividades del festival, me gustaría que nos hicieras un balance de estos pasados años y de si ya se está empezando a entender, a leer, a escuchar más la poesía. Pues el balance es muy positivo porque el primer año se comenzó con una semana, en una semana intensiva, también es verdad. Pero bueno, pues hemos pasado de una semana. Esta edición será en tres semanas, pero tres semanas intensas también, llenas de actividades. Hay muchos días que hay, pues igual tres, cuatro acciones poéticas que casi se solapan. Y bueno, el proceso ha sido que ahora la ciudad es poética, que ya la poesía parte de la propia ciudad. Eso es para mí lo más interesante del festival. Que además de que vengan poetas invitados e invitadas, salimos, sale a la calle lo que tenemos, ponemos en valor la poesía de la ciudad. Y la propia ciudad, porque tenemos una ciudad poética, porque cualquier rincón, bueno, se presta a la poesía. ¿Se aprecia la poesía cada vez más? Yo creo que sí. De hecho, la asistencia de público ha subido, pero como la espuma. Hay un público fiel, es verdad, y hay un público fiel que es adulto, y por eso este año el reto era atraer a los jóvenes. No solo atraer a los jóvenes a la poesía, sino que nosotros vayamos también a su poesía, porque ellos tienen otra forma diferente de expresarse. Ya es una poesía del siglo XXI, el rap entre ellos. Y tienen otros formatos, son formatos digitales, la calle. Y bueno, nosotros también este año, ese es uno de los objetivos, acercarnos a ellos. En las librerías, el otro día estuve en Elcar, por ejemplo, y me comentaban que ha subido mucho la venta de poesía. Viene Marwan este año, y por ejemplo, Marwan tiene tres, cuatro libros editados, y bueno, sus libros se agotan. Así que, bueno, nos dijeron que, sobre todo durante el mes de mayo, el incremento de ventas de poesía se nota. Así que eso es buena señal. Quizás puede ser que la poesía nos pueda dar miedo por expresar nuestros sentimientos, por abrirnos a los demás. Es cierto que leer tus propias emociones sí que te puede dar miedo, ¿no? Ahí hay un vértigo, ¿no? De quedarte a la intemperie. Yo he escrito esto, que al final habla de mí, de mi alma, aunque muchas veces no tiene por qué ser un diario, ¿no? Sino a través de una emoción, a dónde te lleva esa emoción. Y puede dar vértigo hablar de ti mismo, ¿no? Pero otra cosa es leerla, porque leerla tú encuentras que en las palabras de otros poetas está lo que tú estás sintiendo en ese momento. Y te puede ayudar, te puede ayudar a decir, bueno, pues mira, es lo mismo que estoy sintiendo yo. El programa cuenta con más de 80 actividades en diferentes formatos, que se va a poder disfrutar de toda la poesía. En el tranvía, en las calles, en el Montehermoso, en la Casa del Cordón, en bares, en tiendas. Pero este año sí que se quiere dar ese protagonismo a los jóvenes, como nos comentábamos. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes? Porque a veces los tenemos, pensamos en ellos, pero solo pensamos, no actuamos. Entonces, es un público que no funciona como el adulto y tienen mucho que contar. Tienen, sobre todo, mira, en la adolescencia que están efervescentes de emociones, mira si tienen que contar. Y, bueno, también es verdad que, bueno, mi labor como docente, yo soy profesora en el Instituto de Quialdea, pues yo veo que hay mucha inquietud entre ellos, entre ellas, y había que darles un espacio. Entonces, ya este año, no es un público fácil, ¿eh? No, vamos a ver, este año empezamos, hay mucha expectación y muchas ganas, y esperemos que funcione. Para ellos, ¿qué supone la poesía? Porque quizás es una manera de desahogarse, de expresar al mundo, ¿no? ¿Qué es lo que sienten? De conocerse también a sí mismos. Hablan de su grito, que la poesía es un grito. Fíjate, ayer estuve reunida con ellos, y bueno, en una entrevista en Radio Victoria con Pilar, y hablaban de eso, de que lo que les gusta es escribir lo que sienten, pero siempre, es verdad que decían desde la rabia, ¿no? Pero, bueno, es verdad que la adolescencia, sobre todo, está ahí en un pil pil ahí que necesitan sacar. Pero también hablan de la belleza, de la vida, del amor, de todo. Comentaban que sí que es verdad, que les ayuda, que a veces no saben ni lo que estaban sintiendo hasta expresarlo por escrito. Para ello, el festival va a contar con la poesía del siglo XXI, que es el rap, y que nos la va a acercar artistas como Arcano, La Omega o La Furia, también a través de ciertos talleres que van a impartir. Por ejemplo, La Furia, el jueves 17, va a impartir un taller de rap en el Palacio Montehermoso. Un taller en el que pretenden mostrar el rap como una herramienta para el empoderamiento feminista. Sí, porque es algo que va unido al festival, el siempre reivindicar la figura femenina como poeta. Como veis en el cártel también de este año, claro, la protagonista no podía ser otra sino una mujer. Entonces, pues que la poesía tiene nombre femenino, tiene nombre de mujer, ¿no? Entonces, tenemos muy en cuenta el que haya personas, además, que haya un número equilibrado entre poetas femeninas y masculinas. Porque en la poesía es cierto que, si vais observando, la mayoría de nombres que aparecen siempre son hombres. Y bueno, pues nosotros, tenemos nosotras, tenemos la fortuna de que en Poetas del Mayo reivindicamos la figura de la mujer y lo ponemos en práctica. La furia dará un taller también para, como comentabas, de empoderamiento. Pero es que Arcano también, Arcano, el rap suele ir muy unido también a ciertos rasgos machistas. Entonces, Arcano es una figura que está rompiendo moldes. Entonces, él también, desde su rap, está reivindicando la figura femenina. Y no solamente eso, sino en contra de la violencia machista. Entonces, me parece que hacen un binomio perfecto para traerlos, para que sean también modelo para nuestros jóvenes. Y bueno, para mí, el traerles también, para que den un taller, para que nuestra juventud aprenda con ellos, es que traerles y que estén... El otro día me decían, de verdad, vienen y lo vamos a tener al lado y nos va a dar el curso, ¿eh? Pues sí, es una fortuna. Sí, la verdad es que, bueno, Arcano es ya un artista conocidísimo. Mismamente, el otro día, en la quinta edición de la Gala de Cine Iberoamericano, aprovechó para hablar de feminismo y de libertad a través de las rimas, como él sabe, y de esa improvisación. Y Arcano va a dar un taller el sábado 26, pero hay que tener claro que estos talleres tienen un aforo limitado. Sí, sí. Entonces hay que apuntarse al correo del festival, que para cualquier cosa que se quiera contactar con el festival hay un correo muy facilito. Poetas en mayo arroba gmail.com También a estos dos se suman otros dos talleres más, ¿no? Sí, viene Inma Luna, una gran poeta, y va a dar dos talleres. Es un taller en dos días diferentes y luego tendrá su propio recital en la Casa de Cultura. Pero lo curioso es que el taller lo va a dar en Mamiya, un taller con sabor a pan, podríamos decir, porque Mamiya también se suma al festival y va a haber un pan poético. Entonces, a partir del día 14 se puede comprar el pan especial y dentro del pan, pues como en el Rosco de Reyes hay una figurita, pues encontraremos un poema. Como la galletita de la suerte. De la galletita de la suerte. Y también hay otro taller, que es el de Jesús G., que es poesía fonética. Y ese bueno, pues también, para todas las edades, porque la poesía fonética también es, bueno, pues es otra forma, es un grito también, ¿no? Estoy, hoy estoy mencionando la palabra grito, porque es que también estamos en un momento en que yo creo que el grito tiene que tener un protagonismo, porque hay que decir ya basta, ya muchas cosas. Bueno, pues el taller de Jesús G. se dará también en la Mostrenca y luego tendrá también el día 25 un recital en la Mostrenca. Y todo en el correo que he dicho antes. ¿Estos cuatro talleres todavía tienen plazas? Alguna queda, no muchas, pero cuanto antes... ¿Y está dirigida a todos los públicos o se centra más en los jóvenes? El de La Furia y el de Arcano se centra en los jóvenes. Y sin embargo el de Inma Luna y el de Jesús G. es abierto. También, bueno, Arcano, junto a Autodidactas, La Omega y DJ Sec, clausurarán el festival el sábado 26 con un concierto en la Gimillas, que supongo que también será algo muy esperado por toda esta juventud. Sí, porque además va a ser una sesión, pues bueno, sin alcohol, por supuesto, porque va a haber, pues desde 12 años, porque, bueno, yo doy clases a los de primero de secundaria y están todos alborotados con poder ir a la Gimillas y escucharle a Arcano. Bueno, entonces van a estar nuestros raperos vitorianos, alabeses, que es lo que vuelvo a comentar del festival, que para mí lo más bonito es la inclusión que tenemos, que es parte de aquí de nosotros. Y bueno, y terminará Arcano. Van a participar, hay más de 500 personas en el festival y se espera a más de 10.000 espectadores a lo largo de este mes de mayo. Toda esta programación está dirigida a los más jóvenes, ¿no? Pero hay además muchas más actividades. Sí, hay un apartado que, bien has dicho, es para los jóvenes, pero bueno, pues hay más de 80 actividades. Y es para todos los públicos, por supuesto. Tenemos, además, no solamente en Vitoria, tenemos en Álava, porque hay ocho pueblos en los que también está presente Poetas en Mayo. Y que también con la misma filosofía, y es que parta desde el propio pueblo. Y bueno, pues tenemos Ollón, Maestu, Amurrio, La Guardia, El Burgo, Agurain, que se suma este año, y Salinas, que bueno, en Salinas va a haber algo también muy especial, y es que van a venir desde Lanzarote, va a venir un maestro salinero, porque se ha recuperado la voz de un poeta que era maestro salinero en Lanzarote, en el municipio de Llaiza. Y él no sabía leer ni escribir, pero su poesía pues era oral. Bueno, él ya murió hace muchos años, pero se ha recuperado su obra. Entonces se va a traer ese, se ha hecho un documental sobre la vida de ese poeta maestro salinero, y va a estar en Salinas. Bueno, no sé, son tantas las actividades que es imposible comentarlas todas. Además, para mí todas tienen su punto especial, un porqué, no hay nada que sea así. Bueno, pues ahora ponemos esto y ponemos lo otro. Detrás de cada actividad poética hay un mundo. Bueno, nos centramos en esa inauguración este próximo lunes, día 7 de mayo, en Frente a la Escultura del Caminante, donde lógicamente se hará ese pistoletazo de salida con poesía. Sí, y con el grupo de teatro nivel 7. Ya iniciaron el año pasado. El año pasado el cartel era, no sé si recuerdas, una madeja de hilo que se iba desenredando, que llegaba desde las raíces de la poesía hasta quien quisiera escucharla, leerla. Pues este, y iniciaron ellos el festival, y bueno, desde el humor, porque la poesía también tiene un punto de humor, ¿no? No es solamente, pues son emociones profundas, tristeza, no, también hay humor, y entonces empezaremos con buen humor, y es el grupo de teatro nivel 7 el que dará el pistoletazo de salida, y bueno, nos sorprenderá porque siempre tienen algo especial. No he comentado algo de este año. Antes hemos hablado de, bueno, pues de esa postura tanto de la furia como de Arcano, como el resto de poetas que vamos a encontrar en el festival, con un posicionamiento feminista o a favor de la mujer, y con un mensaje de antiviolencia. Pues vamos a hacer este año paraguas morados. Hay unos paraguas morados en el que van a estar escritos versos con mensaje antiviolencia de género. Son poemas, bueno, son unos versos extraídos de poemas de mujeres poetas, que, bueno, pues tienen su mensaje, y así el festival también quiere apoyar diariamente con todas sus actividades con esos paraguas. ¿Dónde van a estar? Van a estar a la venta en todos los recitales que se van a dar, en todas las acciones poéticas. Desde el lunes, bueno, ya el lunes ya los veremos en el caminante. Estas 80 actividades, muchas se realizan en la vía pública, otros en recintos con entrada libre, son gratuitas. Pero en algunas, en algunas, sí. Por ejemplo, la de Marwan, que insisto, porque no quisiera que se quedaran, están ya a la venta y que no se quedara nadie sin la opción de verle. Esas hay que comprarlas en el Feliz Petite, entonces, a través de la red de teatros o en el propio teatro principal se pueden acceder a ellas. Y luego está, que no he comentado, viene Pessoa. ¿Dónde? A Ortsai. ¿Quién? Iker Ortiz de Zarate. Porque, bueno, no hay nadie como Iker que pueda ser abducido por un personaje, en este caso, un poeta, y nos va a hablar de, va a ser Pessoa. Y entonces hay que coger también las entradas en Ortsai. Bueno, tenemos tiempo, ¿no? Es hasta el día 25, pero recomiendo que se vaya cuanto antes, porque el aforo es limitado. Y también, bueno, pues el de Arcano también, pero bueno, son precios simbólicos, entre 10, 12 euros. Sí que es cierto que todos los aforos son limitados. Que ocurra esto con la poesía es maravilloso, porque hay veces que se queda más gente fuera que dentro. Bueno, antes de pasar. O sea, el que se queda fuera es terrible. Antes de pasar a hablar con nuestros tertulianos, me gustaría que lanzaras un mensaje para aquellas personas que todavía sean un poco reacias a acercarse al mundo de la poesía. ¿Qué les dirías para que se acercaran a una de estas actividades y conocieran lo que es la poesía? Bueno, pues yo les invito a ir a una, a una, que elijan una y que escuchen. Solamente con escuchar un día yo creo que pueden engancharse, porque una cosa es leer poesía y otra cosa es escucharla. Cuando la... hay de verdad muchísimas personas que me dicen, venía hoy súper agobiada por problemas, por trabajo, por lo que fuera, he estado en este recital y salgo como nueva, salgo pues restaurada por dentro. Así que recomiendo que se vaya a algunos. No hemos hablado de que vienen 100 poetas. Hay un día que hay un encuentro de 100 poetas que son de fuera de la ciudad. Entonces también asistir ese día a ver... Por la mañana va a ser en Dendaraba y por la tarde en el Europa. Pues bueno, darse una vuelta por allí, ver cómo respiran, cómo son, cómo cada uno qué voz tiene. O sencillamente pasear por los comercios de Vitoria y ver los poemas escritos en los escaparates. Porque han participado más de 100 comercios. Más de 100 comercios, sí. Bueno, he hecho un llamamiento general a todos los poetas que quieran participar. Pero claro, poetas que vivan cerca o que vivan aquí para que puedan ir a los escaparates. Y ahora resulta que ha sido un boom que de todo el mundo me están escribiendo que quieren que sus poemas sean escritos en los escaparates. Así que para el año que viene daremos otra vuelta también a escribir en las páginas de Cristal. Pasamos a hablar ya con nuestros tertulianos. Elisa, si te parece, están con nosotros Mario Garro, muy buenas. Es lo que te decía antes, que yo lo digo siempre con un estado de ánimo. Y que lo que es la almendena medieval a mí me parece que es muy poética dentro de lo que es Vitoria, la etiqueta. Para la gente como yo, que somos desconocedores de la poesía, ¿qué se puede hacer para decir, jue, aparte de ir una vez y decir, o no hay un modo de decir, bueno, pues yo haría esto para escuchar poesía? Bueno, ¿cómo empezar? Que te guste la poesía. Pues bueno, como además ahora tenemos a nuestro alcance todos los medios digitales, yo te recomendaría empezar por Mario Benedetti, por ejemplo. Sí, porque para mí es el gran poeta actual, porque él ha escrito sobre todo, sobre todo los temas posibles y además desde un lenguaje sencillo. Pero no tenemos que leer entre líneas, porque a veces la poesía no engancha, porque te encuentras con unas palabras o una forma de escribir tan metafórica que de repente ahí te pierdes un poco, tienes que pensar demasiado. Y bueno, esa poesía a mí también me gusta, pero bueno, hay que llegar ahí según el momento que tengas. Pero empezar, por ejemplo, con Mario Benedetti o escucharle, porque ahora es tan fácil como poner en Google. Mario Benedetti, por ejemplo, tiene un libro que es para los jóvenes, pero bueno, como todos somos jóvenes, y escucharle, escucharle y después ir leyendo poco a poco. Ya que esto cae, yo haremos un esfuerzo. Sí. Bueno, es allá. Sí. A mí me parece, sí es verdad, que Poetas en Mayo es un proyecto maravilloso durante todo el mes de mayo, pero a mí lo que me sorprende y además me gusta es la capacidad de vivir poesía durante todo el año. Y sí me gustaría ya teniéndote aquí. Sí que es verdad que nos cuesta entrar en la poesía, igual lees una novela, lees y lo lees. Sin embargo, la poesía a mí me pasa, no sé si a más gente me pasa. O sea, yo leo poesía y no me sale leerla para mí, me sale leerla en alto, porque es algo, no sé, me gusta. ¿Cómo, además siendo profesora en un instituto de gente joven, cómo transmites la poesía a tus alumnos? ¿Cómo le transmites? Pues, en mi caso, sacándoles a la calle. Sacándoles a la calle y hacerles observar. Hace muy poquito que he hecho, yo doy clases de euskera, entonces, bueno, pues lo hago en euskera, pero bueno, puede ser en euskera, castellano, inglés, en cualquiera de las lenguas que ellos pueden y ellas hablar. Entonces, una de las actividades que hago es coger un cuaderno, un bolígrafo y salimos a la calle. La condición es estar en silencio, observar y sentir. No tiene por qué escribir nada coherente, sino dejarse llevar. Y bueno, es muy curioso, porque yo hago la misma actividad a la vez que ellos. Entonces, luego, cuando regresamos a clase, pues ya organizan las ideas. El momento es espectacular, de verdad. Es una vivencia... Mira, aunque no les salga, porque a veces dicen, es que yo no sé escribir poesía. Vamos, es que no quiero que seas un poeta ya renombrado desde el principio. Quiero que expreses algo. Y que sea con tus palabras. Y las rimas, tiene que ser con rimas, tiene que ser con rimas. Libertad total. Olvídate de asonante, cosonante, tú escribe. Y a quien tiene muchos reparos, les digo, sencillamente, describe lo que estés viendo. Descríbelo desde un sentimiento. Y bueno, pues salen unas maravillas. Unas maravillas que, bueno, a veces ellos no lo notan, pero es que me saltan casi hasta las lágrimas. Que alguna vez ya se lo he dicho. Y ahora hemos incorporado algo nuevo, que saldremos en mayo también a la calle. El Instituto de Quialdea está muy cerca del mercado, del tranvía. Entonces, como hay poesía en el tranvía, saldremos a ver si alguien nos quiere escuchar poesía. Y bueno, pues algo tan sencillo como los tubos de estos que se quedan libres del papel albal o del papel higiénico, pues los tunean y sirven de altavoz. Entonces, tienen el poema y a quien quiera escucharle se lo ponen en el oído y suavecito. Y es un susurro. Entonces, pues cuando ya viven la poesía desde algo más lúdico, desde algo que ya les llega, que ellos lo pueden expresar, entonces ya les empiezo a hablar de otros poetas. Empiezo a decirles cómo escribe tal, cómo escribe cual. Les pongo también, pues claro, como tenemos además ahora las Arbel Digitalac, pues que en el momento, pues bueno, enciendes y ya ves ahí el poeta hablando, pues es algo que ya es tan directo que, bueno, pues es otra manera de ver la poesía. ¡Qué maravilla! A mí, yo lo recomiendo de verdad, pero hasta los adultos un día, os recomiendo a todos, ¿eh? Bueno, yo siempre llevo con un cuaderno. Bueno, de hecho, es una de esas actividades, la hice pues hace varios años, un día de nieve, y yo fui escribiendo. Bueno, pues resulta que en el último de mis libros, uno de los poemas principales, es nieve en la Ciudad Verde, ¿sí? Y bueno, pues fue realizado a la vez que iban mis alumnos y alumnas escribiendo. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, hola, buenos días. Buenos días. Yo creo que, bueno, también hay que hablar un poco de la gente que ya no es tan joven y que tiene, yo creo, esa idea de la poesía como el gran rapsoda, ¿no? Ese señor mayor que se ponía allí a improvisar unos versos, que se ponía allí de esa forma grandilocuente. Yo creo que tenemos que, a ver, yo creo que estas iniciativas como Poetas en Mayo, creo que sirven para romper esos muros porque esa gente es la gente que ha estado escuchando poesía sin darse cuenta a través de la música. Y yo creo que todos estos grandes cantautores que ha habido en los 60 y 70, también eran, muchos eran poetas, que hacían grandes poesías, que luego se han publicado algunos en libros de poesía, pero creo que yo creo que esa generación ha perdido un poco el contacto con la poesía. Es decir, como, bueno, eso era una cosa que aficiamos de jóvenes, leíamos, oíamos a cantautores, pero que, digamos, la vida les ha llevado por otros motivos, por otros derroteros, y que lo han dejado aparte. Yo creo que, ¿cómo les animarías a participar de nuevo? Porque, como decía un viejo sacerdote, decía, si cantar en misa es orar dos veces, oír poesía es también leerla. ¿Cómo les animarías a la gente que ya tiene una edad y que ha desconectado durante una serie de años para que volviera? Yo les recomiendo recordar, porque es algo que estamos haciendo, lo que he comentado antes de la Fundación Mejora de Poetas de más de 55 años, es algo que ya se ha convertido en una actividad clásica dentro del festival. Y, además, son poetas que todavía, claro, ellos vivieron la poesía que estabas comentando ahora. Entonces siguen escribiendo también. La Fundación Mejora también tiene un certamen de poesía. Entonces vemos cuál es la evolución, cómo se siguen escribiendo así, cómo siguen escribiendo con sonetos, que para mí escribir no es fácil. Es un tesoro el que tengamos todavía poetas que, además, son personas que no han publicado, pero siguen escribiendo y viven en Vitoria. Que no he comentado antes que asisten a las escuelas, que durante mayo hay un programa en el que los centros que quieren podemos enviar a poetas para que hablen con el alumnado. Pues bueno, todos, se está haciendo una labor de recuperación también de la memoria, porque bien es cierto que se aprendían poemas de memoria, cosa de la que soy totalmente partidaria. Yo creo que hay que tener siempre un poema que, por lo que sea, te haya gustado en el bolsillo de tu memoria y en algún momento recitarlo. Por ejemplo, a mí la canción del Pirata me encanta. Me encanta la libertad que, bueno, de hecho también está como rapeado. Y bueno, pues a tu pregunta, recuperar la memoria e incorporarse. Bueno, pues tienen también, hay un club de lectura en la Fundación Mejora, a la que pueden acudir, y hay muchísimas personas que escriben. Es que parece que no, pero hay muchísimas personas. Hay muchos talleres, además, de escritura en Vitoria. Es que tenemos una ciudad que, es verdad, hay que poner en valor lo que tenemos. Que en cualquier centro cívico puedes tener un taller de escritura, de poesía, y bueno, pues, claro, si no has escrito nunca, dices, ¿yo dónde voy? Pero bueno, es que vas a aprender también, porque no solamente con lo que tú escribes, con lo que escriben los demás, lo que la profesora en ese momento, las lecturas que te va a proporcionar, pues vas aprendiendo. Y luego, sobre todo, pues estar abiertos, estar abiertos y decir, pues voy a investigar, porque ahora ya está, todo el mundo tiene acceso a los medios. Y bueno, es que Pablo Neruda, vale, pones Pablo Neruda, voy a ver cómo era Neruda. Marwan, ¿qué viene? ¿Quién es ese Marwan que Lisa no hace más que hablar de él? Pues entrad el Marwan y veréis, y yo creo que no va a dejar a nadie indiferente. Bueno, Lisa, muchísimas gracias por haberte acercado hasta este gran hotel LACUA. Y nada, animar a todo el mundo a que accedan a este programa, que puede ser a través de la página del invitamiento de Fundación Vital, y que conozca alguna de las actividades y se acerque a alguna de ellas a conocer lo que es la poesía. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros, a todo el equipo, y hasta pronto. Muchas gracias. Y nosotros continuamos aquí en VTV.